Bueno, hoy es muy especial porque voy a poder presentar por primera vez, al menos en un lugar mucho más masivo, una canción que nació cuando yo tenía 16 años. Les conté que por esas épocas yo me dedicaba a cantar en fiestas y en algunos lugares donde se podía y llegó ese año en el que iba a ser 10 de mayo y no había juntado lo suficiente para poder comprar un regalo a mi mamá. Así que le pedí que por favor fuera al festival del Día de las Madres de la Prepa donde yo estudiaba. Mi mamá era maestra, por lo tanto casi nunca podía ir a mis festivales porque le tocaba hacer los suyos. Y por casualidad este festival era por la tarde, entonces pudo venir conmigo. Y cuando estaba ahí en ese festival y cantando señora, señora y estas canciones para las mamás que estaban presentes, les dije lo que ahora mismo. Mamá, te tengo una sorpresa, más bien le pedí permiso como a todas las mamás y les dije, quiero compartirles a todas ustedes una canción que es el mejor regalo que pude hacer hoy, ya que no me alcanzó para comprarle otra cosa. Y le escribí una canción a mi mamá que se las quiero compartir. Esta canción tardó 20 años en poder grabarse y hasta ahora que se ha lanzado además acompañada de la campaña de Coppel. Y me hace muy feliz compartirla, me hace muy feliz poder cantarla hoy, porque esta siempre ha sido la canción que cada vez que no he podido estar con mi mamá y le llamo por teléfono, apenas dice hola, siendo un 10 de mayo yo le empiezo a cantar esta canción. Hoy por fin está disponible para todas las mamás que la quieran escuchar y se llama Eres tu mamá y hoy es para todas. Eres tu mamá y hoy es para todas. ¿Quién me enseñó a caminar con alegría? Tú, quien en mi soledad me haces compañía. Mujer fuente de mi inspiración, que me regala su amor, amor convertido en mujer, el sol de mi amanecer. Eres la estrella que brilló por más tiempo en mi corazón y que la vida a mí me dio y en recompensa canto hoy. Mujer fuente de mi amor, mamá. 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 Con las que canto esta canción Diciendo lo que siento yo Y que es lo que puedo sentir Más que un profundo amor por ti Mi amiga incondicional Ternura, vida y mi cantar Que hoy yo canto para ti Contando que yo soy feliz Por tener cerca la mujer Que más amor a mí me da Mamá Oh, eres tú Eres tú mi mamá Oh, eres tú Bueno, esta fue La canción que tardé 20 años en grabar Y que cada 10 de mayo A veces ponía algunos fragmentos En mis redes sociales O cantaba un pedacito En algún live Me encantaba poder Al menos compartir de esa manera esta canción Y siempre decía El siguiente 10 de mayo tengo que grabarla El siguiente 10 de mayo tengo que grabarla Hasta que llegó por fin este 10 de mayo Y por fin la pude grabar Y por fin está disponible Y como dije Hay canciones que así como les fui compartiendo A quien le fui escribiendo cada canción De repente esas canciones han dejado de ser mías O de ellas Para ser de todas y de todos En este caso Si hay algún hijo Que no sabe qué regalarle a mamá La puede sorprender Con esta canción Y especialmente Pues para mí es muy importante Para mi mamá Que además pudo grabar el videoclip junto conmigo Que aparece ahí un poquito Y como ella misma dice Ahora ya la comparte con todas las mamás Así que es para todas ustedes Gracias 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 Gracias.